La decisión de las tres derechas de Madrid de tirar el nombre de dos calles dedicadas a Largo Caballero y a Prieto es cuanto menos irreverente, irresponsable e ignorante. ¿Por qué razón? Pues entre otras cosas porque las tres derechas nunca han perdido en la ley de memoria histórica, la han combatido firmemente e incluso cuando estuvo el Partido Popular en el gobierno no se atrevieron a derogarla. En segundo lugar, porque tanto Largo Caballero como Prieto son dos personajes históricos relevantes que desde sus altos cargos de responsabilidad llevaron a cabo importantes transformaciones para nuestro país. En el caso de Prieto, ministro de Obras Públicas, fue el artífice del gran plan hidrológico que en el caso de Extremadura representó el diseño de grandes pantanos para nuestra comunidad. Y en el caso de Largo Caballero, ¿qué podemos decir de sus decisiones como ministro de Trabajo y cómo mejoraron las condiciones de vida de tantísimos, tantísimos, tantísimos obreros en aquellos difíciles años? Y por último, son un ejemplo clarísimo de lucha y de combate contra la dictadura de Franco porque murieron en el exilio combatiendo el régimen opresor del dictador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.